Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo, como siempre soy Francisco Ruiz alias arroba Paco Mola, estás aquí en Androidsys y bueno, continuamos con la sección de los mejores launcher minimalistas para Android. En esta ocasión te traigo un launcher que es el mayor, el más minimalista que he encontrado para Android, aunque cuenta con un montón de funcionalidades guapas y unas opciones de personalización que te van a encantar. Sí que es verdad que vamos a echar en falta el uso de widgets, no se pueden utilizar widgets, pero bueno, es una muy buena opción para terminales de gama baja Android, terminales que no quieran gastar muchos recursos en el movimiento de su propia aplicación launcher. ¿Qué quieres saber de launcher que te estoy hablando? Pues entonces te recomiendo que no te pierdas detalle del siguiente vídeo. Bueno, pues tal y como te he comentado en la anterioridad del vídeo, vamos a hacer una transición, nos conectamos rápidamente con mi Huawei Mate XS2, el plegable de Huawei y bueno, lo he puesto en modo oscuro para que veáis mejor el launcher, ¿vale? Venga, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la tienda, al Play Store, Aurora Store, etcétera, etcétera, y nos vamos a descargar el launcher que os voy a comentar a continuación. Es un launcher que se llama Light Launcher de CK Developers, un launcher que va por la versión 5.0.1, que tiene 50.000 descargas y que solo pesa 149 kilobytes. Sí, sí, habéis oído bien, solo pesa 149 kilobytes, lo que lo convierte posiblemente en el launcher más liviano del mundo y que cuenta con opciones importantes de personalización, funcionalidades importantes que la verdad creo que os van a gustar, ¿vale? Como veis, no cuenta con ninguna estrella, todavía no me aparece información de estrellas y bueno, es tan simple como descargarte la aplicación, instalarla y le damos a abrir, ¿vale? Cuando abras la aplicación, en principio te va a salir esto, nada, o sea, blanco. ¿Qué vamos a hacer? Si deslizamos hacia arriba, tenemos el cajón de aplicaciones. Como veis, yo tengo un modo transparente, ahora os enseñaré las opciones de personalización. Un cajón de aplicaciones muy limpio, ahí veis, y bueno, con unos iconos muy grandes para que rápidamente encontréis la aplicación que queréis. Si esto no es suficiente, ¿vale? Vamos a vamos a poner el launcher por defecto, para empezar, nos vamos a ir a los ajustes y aquí los ajustes, pues nos vamos a ir a aplicaciones, ¿vale? Aplicaciones y servicios y en aplicaciones predeterminadas, me voy a ir aquí a launcher y voy a poner light launcher, ¿vale? Ahí lo tenemos. Ya cuando doy a la home base que me sale directamente el launcher, no se mueve del launcher. Bueno, ¿qué cuenta este launcher de especial? Bueno, lo primero de todo es que haciendo hacia arriba, cajón de aplicaciones, ¿vale? Está el color del cajón de aplicaciones y la transparencia lo podemos manipular desde sus ajustes. Ahora os enseño cómo. ¿Qué más? Si hacemos un desplazamiento hacia la de derecha a izquierda, nos sale este teclado donde solo tenemos que pulsar la primera tecla de la aplicación que estamos buscando. Por ejemplo, si estoy buscando WhatsApp, pulso la W, ¿vale? Pulso la W, nada, no me sale nada, vale, le damos de nuevo, vale, pues nada, lo habilitaremos de los ajustes. Clico, mantengo presionado en la pantalla para acceder a sus ajustes y aquí vamos a poner quicksave launcher, lo vamos a habilitar, le vamos a dar de off a on, ¿vale? Nos vamos hacia atrás, vamos aquí y ahora le vamos a buscar, ahí veis, le doy a la W y me salen las aplicaciones que empiezan por W, le doy a la Y y me salen las aplicaciones que empiezan por Y, por ejemplo, YouTube, me voy aquí y me saldría YouTube, ¿vale? Si le doy hacia arriba, directamente se me va el launcher, hacia arriba, cajón de aplicaciones, eh... compatible con los gestos Android, ya estáis viendo, si le doy hacia abajo, me salen las notificaciones, ¿vale? ¿Qué más cuenta este launcher? Livianísimo para Android, ya veis que no cuenta nada, no tenemos para empezar ni cajón de aplicaciones, o sea, ni dock de aplicaciones, el dock de aplicaciones viene desactivado por defecto, ¿queréis activar un dock de aplicaciones en lugar de tener el escritorio limpio, ya que no es compatible con widgets? Pues bueno, pues vamos a darle, eh... mantener presionado en la pantalla de inicio y tenemos las siguientes opciones, para cambiar el wallpaper, sería la primera opción, te vas a la aplicación que quieras y cambias el wallpaper por el que quieras, yo lo voy a dejar cómo está, eh... QuickSight Launcher es el buscador rápido, eh... que es el teclado ese que te sale cuando haces así y te permite buscar por la letra, si ponemos la letra T, ahí veis, pues por ejemplo puedo acceder a mi telegram, ¿vale? Ese sería el QuickSight Launcher, la opción QuickSight Launcher, eh... nos vamos hacia atrás, volvemos a entrar y aquí tenemos para seleccionar el AppDriver, o sea, el cajón de aplicaciones, es como va a ser las columnas, por ejemplo, aquí tengo 4 columnas, pero puedo poner 5 columnas, por ejemplo, o 6 columnas, o simplemente dejarlo en 3, vamos a dejarlo en 3, nos vamos al Home, ¿vale? Vamos hacia atrás y vamos a habilitarlo, ahí lo veis, ahora tenemos solo 3 aplicaciones por fila, ¿vale? Y una columna hacia abajo, pues ya veis, sale la columna más alargada, eh... nos vamos de nuevo al Home, mantenemos presionado, lo ponemos en lugar de 3, lo ponemos en 5 y vamos a ver cómo sale, ¿veis? 5, pues sale como más, más a... más a la mano, ¿no? Para que no tengáis que hacer tanto para abajo e incluso lo podéis poner más, si queréis ponerlo en 6, que sois unos enfermos de las aplicaciones así a primera vista, pues fijaros, 6 aplicaciones y así, pues no tenéis que bajar tanto para encontrar vuestra aplicación favorita, ¿vale? Yo os recomiendo que lo dejéis en 4 o incluso en 3, ¿vale? Veis que podéis poner lo que os dé la gana y ahí os sale como os va a quedar justo en la parte de arriba, ¿vale? Aquí abajo tenemos para cambiar el color, ¿vale? El color tienes que ponerlo por código hexadecimal o ir jugando con los valores que ponen 255, red, green y blue, ¿vale? Si quieres el cajón de aplicaciones sea transparente, tienes que darle a 0, si quieres que empiece a tener opacidad, pues simplemente va subiendo este número y como veis, si lo pongo por ejemplo a 47, ahora cuando subo el cajón de aplicaciones veis que se ve como esa, como si tuviera una especie de un pequeño velo, un pequeño humo, ¿vale? Todo eso se hace desde ahí, ¿vale? Vamos hacia abajo y lo mismo, veis que pone dock settings, por defecto está en off, pero podéis habilitar un dock, ¿vale? Simplemente le damos a on y se nos van a abrir estas opciones, donde por ejemplo yo tengo puesto un dock de 5 iconos y aquí tengo pues lo mismo, para poner un color hexadecimal del dock y para darle la transparencia al dock. En principio lo tengo puesto 55 de transparencia y las aplicaciones del dock de esas 5 que tengan un tamaño de 65. Así que si me voy hacia atrás y me voy al dock, ¿veis? Ahora mismo no sale, ¿por qué? Ahí está, tenemos el dock con las 5 aplicaciones que he activado, o sea, teléfono, telegram, blue sky, whatsapp y firefox. Ahí tenemos las aplicaciones. Que quieres eliminar las aplicaciones del dock, cualquiera de ellas que estén puestas, simplemente tienes que darle a la aplicación en cuestión, le voy a dar a whatsapp y simplemente le damos un clic más y se elimina, ¿vale? Repito, mantenéis presionado la aplicación, cuando salga ese letrero le dais otra vez y se elimina la aplicación y así con todas. Vamos a poner aplicaciones en el dock, pues simplemente por ejemplo me voy a whatsapp, mantengo presionado y le doy añadir al dock, ¿vale? Y ya lo tenemos añadido al dock, pues lo mismo por ejemplo con teléfono que tengo por aquí, le damos y añadir al dock, ¿vale? Bueno, como veis el dock cuenta con opacidad, para mí queda muy mal así con opacidad. ¿Cómo lo vamos a arreglar esto? Clicamos en las preferencias, nos vamos hacia abajo y el dock transparency le vamos a dar aquí hasta que se ponga en cero, ¿vale? Le ponemos en cero, nos vamos hacia atrás y como veis ahora el dock está libre. Vemos todo el wallpaper que es como queda bien, bien chulo, ¿vale? Y bueno, no tenemos mucho más que ofrecer, veis que podemos cambiar incluso el color, ¿vale? Del cajón de aplicaciones, pues simplemente cambiando estos valores de aquí de 255, 255 y 255. Con eso vamos a hacer una combinación de rojo, gris y azul, ¿vale? Lo que vas a hacer es hacer una combinación para ir cambiando el tono. Lo más sencillo es que te busques en Google el color que tú quieres en hexadecimal. Y te va a dar un código así, F, F, tal, tal, pues bueno, lo pones ahí y punto, ¿vale? Y bueno, esto es lo que ofrece. Simplemente esto de aquí. Yo, para tener un launcher limpio, desatremaría el dock settings, lo dejaría así limpio, para tener simplemente cajón de aplicaciones y al hacer así, buscar las aplicaciones, pues por su primera inicial. Por ejemplo, YouTube, por ejemplo, WhatsApp, por ejemplo, vamos a buscar Blue Sky, ahí está. Y lo buscas de una manera muy, pero que muy rápida. Lo más sencillo para tu Android, lo más liviano, no vas a encontrar nada más liviano que Light Launcher. La pega es que si eres un adicto a los widgets, para poner widget reloj, widget de tiempo, etc., etc., no lo vas a poder poner. Simplemente Wallpaper y listo, ¿vale? Y bueno, para mí, uno de los mejores launcher livianos para Android, para dispositivos con pocos recursos y para gente que no quiere enrollarse con la pantalla de inicio, que simplemente quiere ir a buscar la aplicación que necesita y listo. O bien así, tipo cajón de aplicaciones, o bien así, yendo directamente a verano que quiero ir a WhatsApp, pues pongo el W y cojo y abro mi aplicación de WhatsApp, ¿vale? Y bueno, pues lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo de la reciente estrenada sección Los mejores launcher livianos para Android. Sin duda alguna, el más liviano de todos es este de aquí. ¿Contiene algún que otro fallito? Pero bueno, nada importante. Si quieres de verdad un launcher liviano, te aconsejo que lo pruebes a ver si te adaptas y yo creo que una vez que lo pruebes, lo vas a utilizar a menudo, ¿vale? Porque es un launcher muy liviano, no consume recursos de tu Android y bueno, pues es ir directamente a lo que quieres sin nada de adorno, sin nada de complejidad, ¿vale? Y bueno, lo dicho, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero, como siempre, haberte servido de ayuda. Si es así, recuerda dejar tu comentario. Y bueno, recuerda clicar aquí arriba a la bolita que aparece para dejar un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activar la campanita. Y bueno, que nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego, amigos!